Y seguimos con Paso Firme y es el Proyecto G de la Dinastía García, Chue Chue Paisano Allá para Nicolás Jerónimo, alias El Mariachi Y vayan los saludos, allá para la raza de Ocotepec, Ocuapa, Ocotillo, allá para Santa Cruz Y como lo goza la gente de Ocotequil, la guerrera Y zapateale, zapateale paisanos Manuel García Campos, alias El Cholo, allá para el Compa, Odoque Y bríncale, bríncale como tú sabes Allá para la gente del Mirasol Echale Primo Claudio Rojas, allá para toda la Familia Rojas A la Familia Mendoza A la Familia Villano Y eso A la Familia Mendoza Y nos creemos A la Familia Mendoza 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 A la Familia Mendoza